A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta jornada del Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Y en primera instancia agradecemos la presencia y participación de los distinguidos miembros del presidio. Al señor rector, doctor Jesús Ánser Rodríguez y conferencista magistral en nuestra ocasión. Bienvenido, gracias. Y a la doctora Estela Gutiérrez Garza, secretaria de Desarrollo Sustentable, también le agradecemos su presencia. A continuación, voy a leer la participación de nuestros invitados especiales, a quienes voy a mencionar de manera continua, y al final le agradeceremos a la amable audiencia, nos haga el favor de saludarlos con un afectuoso aplauso. Al diputado José Guillermo Elías Estrada Garza, vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Noruega y Congreso del Estado de Nuevo León. A la diputada Alicia Margarita Hernández Olivares, vocal de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado. Al diputado Jorge Santiago Alaniz Almaguer, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Honorable Congreso del Estado. A todos nuestros secretarios universitarios, encabezados por el ingeniero Rogelio Garza Rivera, bienvenidos. A los miembros de la Honorable Junta de Gobierno, a los miembros de la Honorable Comisión de Hacienda. Al maestro en Ciencias, Juan Francisco Garza Tamés, presidente de la Honorable Junta de Gobierno. A los ex-rectores de nuestra universidad, el doctor Luis Eugenio Todd Pérez, doctor Luis Galán Guón, ingeniero Gregorio Farías, doctor Manuel Cilos Martínez, doctor Lorenzo de Anda y Anda, doctor Amador Flores Arechiga y licenciado Manir González Martos. A la señora Elvira Luzano de Tot, directora de la Pinoteca de Nuevo León. A los miembros del Consejo Consultivo Interno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Directores de escuelas y facultades de nuestra universidad, muchas gracias por venir a acompañarnos a este importante evento. A quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo que se está haciendo por internet, les agradecemos el interés que han mostrado y les damos las más cordiales bienvenidas. A continuación, le pedimos a la secretaria, la doctora Estela Gutiérrez Garza, que nos dé, por favor, el mandaje de bienvenida. Muy buenas tardes, distinguidas personalidades, a todos ustedes, señoras, señores, estudiantes que nos acompañan, a las personas que nos siguen en tiempo real por internet. Muchas gracias por formar parte de este Foro Nacional de Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. México transita por una coyuntura de cambio y transformación. Actualmente, la ciudadanía, con su participación activa, informada y responsable, está ocupando cada vez más los espacios de la vida pública. Es un proceso de larga gestación y gran vitalidad que se ha desarrollado en forma creciente en las últimas décadas y está caracterizado por la imperiosa voluntad de cambio. La construcción de una alternativa para la nación que goce del consenso social necesario para su viabilidad en nuestra realidad presente y futura, tendrá que nutrirse de las cuestiones esenciales del quehacer político, económico, social y cultural que caracteriza nuestra historia de México. En esta coyuntura, nuestra Casa de Estudios se inscribe decididamente en esta visión de transformación constructiva. El compromiso que nuestra universidad tiene con la sociedad es irrenunciable. Una de las expresiones más valiosas y sutiles que las sociedades han concebido a lo largo de su historia se vislumbra en sus sistemas educativos. En las sociedades modernas, las universidades representan su espejo fidedigno y su promesa de futuro. Cualquier expresión universitaria que no tenga como motivación fundamental educar y capacitar a sus jóvenes para ser ciudadanos productivos dentro de un proyecto colectivo y democrático será ajena a su compromiso vital y forzosamente anunciaría una decadencia progresiva. Por su trascendencia, el tema de la educación forma parte medular de este foro nacional. Los aspectos educativos han de considerarse como los esfuerzos de la más alta trascendencia en la conformación del presente y del futuro de México. Dentro de la concepción de un proyecto democrático de nación, la educación no es un aspecto aislado del conjunto, sino parte esencial de una visión integral. La educación recoge del pasado los frutos obtenidos, siembra en el presente la productividad competitiva del futuro y vislumbra a la sociedad del conocimiento como la expresión refinada de un porvenir promisorio. El tema que hoy abordamos se titula Educación, Retos del Desarrollo Científico y Tecnológico ante la Sociedad del Conocimiento y es motivo de enorme satisfacción que sea precisamente nuestro rector, el doctor Jesús Áncer Rodríguez, quien dicte esta conferencia magistral en este recinto consagrado a la cultura. La acelerada transformación que vive el mundo en la actualidad está ocasionada por un saber acumulado que ahora puede ser más fácilmente conocido por el avance inusitado en los métodos de aprendizaje y un desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología. Estos cambios no se suscintan exclusivamente en el mundo de la ciencia, es decir, del conocimiento y su vertiente práctica, la tecnología, sino también tienen enormes repercusiones en los individuos en particular, las sociedades en general y las relaciones internacionales en su conjunto. El nuevo escenario mundial nos obliga a repensar nuestros sistemas educativos, a valorar en su justa dimensión la ciencia y la tecnología, a dar prioritaria importancia a la innovación y a reconocer en nuestro caso que habremos de esforzarnos para transitar desde nuestra condición actual hacia el desarrollo sustentable vinculados a las sociedades del conocimiento. En el caso específico de nuestra universidad, tal como lo expresó el señor rector en su reciente informe de labores, múltiples estrategias educativas han sido instrumentadas en la dirección correcta para alcanzar los niveles de modernización propuestos. En el país, cada quien habrá de generar transformaciones en su ámbito de acción para lograr entre todos la calidad de vida a la cual aspiramos y también deseamos para las generaciones del futuro. Cedo la palabra al señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, para la exposición de su conferencia magistral. Muy buenas tardes. Gracias por asistir y convocado a este foro nacional a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cuya titular es la doctora Estela Gutiérrez Garza, quien se dio a la tarea de elaborar un proyecto de varios meses para que la universidad también tuviera una participación ciudadana y pudiéramos a través de los diferentes temas elaborar un documento que nos pudiera ayudar a hacer una transformación o a tratar de hacer una transformación en los diferentes sectores de la sociedad, de nuestro Estado y del país. Por eso, les agradezco mucho la presencia, a todos los que están aquí, que son invitados, los rectores que me acompañan, Junta de Gobierno, Sindicato, Fundación, todos los académicos, los señores diputados, la representación también de la presidenta del Congreso, a través de la diputada María de Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo a cada uno de ustedes, para escuchar un tema muy importante que es la educación, retos del desarrollo científico y tecnológico ante la sociedad del conocimiento. Voy a tratar de hacer una exposición en diferentes partes con cifras actuales de cómo está el país y cómo vemos el desarrollo del país en relación a cómo la educación debe transformar a la sociedad y cómo debemos de transformar también nosotros a la educación. Este es un proceso que requiere un debate más importante, más sin embargo, creo que los puntos que voy a tratar son puntos de convergencia propios, que nos permiten tener un antecedente y un presente y un futuro para poder definir también el rumbo de nuestra universidad, que en los últimos años ha transformado la educación y ha entrado en un proceso dinámico también, cambiando su modelo educativo, haciendo modelos académicos de la educación media superior, modelo académico de licenciatura, transformando también la investigación y tratando de integrar lo que es la innovación y el conocimiento para que podamos ir avanzando en esta área tan importante que es la educación. En México, grandes avances se han logrado en el campo del desarrollo social. Esto lo podemos constatar con los indicadores de la cobertura en educación básica, salud, vivienda, campos en los cuales las instituciones públicas han jugado un rol importante. Sin embargo, hemos de reconocer también que en otros aspectos prioritarios, como la educación media y superior, existen logros evidentes y así los datos lo demuestran, pero al compararnos con otros países, la posición que ocupamos nos muestra el camino que nos falta por recorrer, sobre todo en un ámbito muy importante que es la responsabilidad social, para que la educación realmente sea un factor detonante de la transición de una sociedad del conocimiento y hasta también a una sociedad del desarrollo sustentable. De esto se trata esta conferencia y voy a tratar los siguientes apartados. El sistema educativo mexicano y sus disyuntivas, el desarrollo científico y tecnológico, educación, ciencia, tecnología, innovación, base de las sociedades del conocimiento, la transición impostergable, un nuevo modelo educativo, propósitos del sistema educativo orientado hacia la sociedad del conocimiento y el desarrollo sustentable y construyendo nuestro futuro. Vamos a ver el primer punto, que es el sistema educativo mexicano y sus disyuntivas. Uno de los distintivos centrales ostentado por las sociedades modernas es la fortaleza de sus instituciones educativas. Estas aparecen como la expresión por excelencia de los esfuerzos colectivos para construir las grandes avenidas de la sociedad a la que aspiramos. En las instituciones educativas se condensan los proyectos, las visiones, los conocimientos, las propuestas culturales, los valores que le dan sentido a la vida de la nación. Es, en esencia, el sistema educativo el más importante portador de un proyecto histórico. Los mexicanos hemos librado grandes batallas a favor de la educación y hemos alcanzado triunfos de relevancia. Contamos con un sistema educativo que ha logrado reducir el analfabetismo, elevar la cobertura en la educación básica y crear importantes centros, institutos y universidades que fortalecen la educación media y superior. Asimismo, millones de compatriotas han alcanzado a lo largo de decenios valiosas opciones formativas que los han transformado en ciudadanos productivos y capacitados para la convivencia social. No obstante, aún quedan grandes desafíos en el campo de la equidad, la calidad educativa y la enseñanza, así como la inversión en innovación, ciencia y tecnología que forman parte de la transición necesaria hacia las sociedades del conocimiento. La inserción de México en la globalización económica que se verificó alineada a los principios rectores del Conceso de Washington hace dos décadas, derivaron en el establecimiento de un modelo económico en el cual hubo una apertura internacional, pero que a mi manera de ver se concretó apresuradamente. No se consideraron los tiempos necesarios para que los actores económicos y sociales se adaptasen y así pudiesen alcanzar las expectativas deseadas. En este contexto, el sistema educativo, sus instituciones y sus actores hemos tenido que redoblar esfuerzos para responder a decisivos cuestionamientos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás y sobre cuáles nuevos principios rectores debe desinventarse la educación nacional? ¿Qué políticas se necesitan impulsar para fortalecer la educación, el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la población? ¿Cómo la educación podría contribuir a definir un posicionamiento constructivo en el concierto económico internacional que tenga como soporte la generación de productos y servicios de alto valor agregado? ¿Qué políticas habrá que instrumentar para que la educación